Roberto Samael Contraerza Esparza se ha dedicado a la investigación OVNI por poco más de 26 años. Entre sus logros ha sido colaborador de la ya extinta revista Contacto OVNI y ha sido director editorial de la revista Tercer Milenio. Con sus investigaciones y con sus hechos se ha encargado de desmentir algunos de los sucesos más importantes del fenómeno OVNI en México y ha sido uno de los pocos investigadores que se encargó de cubrir uno de los mayores contactos y avistamientos OVNI en la Ciudad de México. Estamos hablando del OVNI que se posicionó en la vocación al 8. En la entrevista exclusiva para Cuarto Contacto México nos cuenta acerca de su trayectoria y qué es lo que le ha marcado a lo largo de estos 26 años de carrera. No se lo pierdan porque la entrevista va a estar muy interesante. ¿Cuál ha sido tu experiencia a lo largo de estos 26 años de carrera? ¿Qué es lo que te ha dejado a ti profesionalmente y personalmente? Mira, soy muy curioso. Siempre trato de buscar qué sucede en estos temas. El trabajo me ha dado la oportunidad de conocer a mucha gente, tanto de México como del Caldero. Y ahí es donde hay cierta curiosidad, cierta duda que creo que todos traemos. Todos tenemos, todos en cierto momento creas en estos temas o no. Te preguntas quién soy yo, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar cuando me muera, de dónde venimos, quiénes somos. Y ahí en esas preguntas surgen estos temas. Entonces andar tras ellos te hace de alguna forma darte cuenta que hay más cosas. De lo que uno puede percibir, pero también hay mucha, mucha paga en la actualidad. Como tú sabes, los medios electrónicos, la facilidad que tenemos ahora, a cualquiera le permite hacer un programa o algo parecido. Se ponemos, se mete y empieza a hablar cosas que no entienden. Entonces hay que hacer a un lado todo eso y tratar de ser objetivos. A lo mejor no llegamos a un resultado aún, pero si eres serio objetivo, pues así te caminas y así es como me presento. Ok, y bueno, aquí entramos en un poquito en un tema un poco espinoso, por así decirlo. Porque, o sea, tú qué opinas de las personas que, bueno, en este caso de los charlatanes. Porque estoy seguro que abundan bastantes en este medio. ¿Qué opinión te merecen ellos? Muchos. Mira, hay muchas partes de nosotros en todos los ámbitos. A nosotros nos toca hablar del fenómeno de los no identificados y lo paranormal. Y pues tienes que hacerlos a un lado. Yo creo que es como un filtro. Esto siempre va a estar, siempre va a existir ahí. Y te das cuenta inmediatamente cuando tratas con ellos que pululan, que están en todos lados, que son un cáncer para el tema. Pero tienes que convivir y saber moverte entre ellos. Y cuando trabajas, cuando las investigaciones te van a sacar de la gente, te vas a resaltar entre ellos. Porque te darás, la gente se da cuenta quiénes te entregan cosas buenas y quién está mintiendo. Bueno, sobre este tenor, ¿tú qué experiencia, una experiencia fuerte? No sé si has tenido algún tipo de roce con alguno de estos, como tú llamarías, charlatanes, fartantes. ¿Has tenido alguna experiencia mala? ¿O cómo ha sido tu experiencia al momento de tener contacto con estas personas? Mira, sí, sí los tengo constantemente. Conozco muchos de ellos, son amigos, son conocidos. A muchos no los padres de ese más carácter que son conocidos. Hay uno muy importante, por ahí, en su momento tuve, pues tuve que ver con ello en el sentido de que se desenmataró. No, tuve que hacer mucho, él solo lo oí. Y me refiero al llamado, al que ha autonombrado, Cazafantania. Pero ese, pues por fortuna, la gente se dio cuenta que era. Y seguimos adelante, tanto en lo paranormal como en el fenómeno ovni. Si te topas con ello, te evitan a uno, le sabes sus cosas, sabes cómo son. Entonces tienes los elementos para evidenciarlos. Y por lo tanto, pues no se te presentan o te evitan. Y aunque muchas veces se van hablando de uno, pero no te dan la cara. Entonces sí, hay mucho de este tipo, mucha gente que, digamos que hay de dos tipos de personas. El que lo hace con dolor y saca provecho de ello. Y el que su fantasía no lo deja ver, que es la realidad. Y se las pasa especulando y metiendo puras cosas incoherentas en el tema. Ok, y bueno, aquí también tocamos otro tema. Pues también se ha dicho, ¿no? De personas que supuestamente, y lo digo igual supuestamente, porque yo tampoco creo en ellos. Este, de los supuestos contactados. ¿Qué opinas también de ellos? Digo, muchas veces a ellos traen así como mensajes de paz, de amor y todo eso. Pero, bueno, desde mi punto de vista, yo dudo mucho que estas personas tengan un contacto directo con estos seres. Mira, la verdad son personas que están mal de la cabeza. O simplemente buscan lucrar como lo están haciendo ahora. Esos cogresos que hacen constantemente. Me parece más La Castañeda, un manicomio, que un lugar de conferencia. Estas personas parecen tener contacto a sus visitantes a través de personal. Parece el alcalde de la guarda. Como decía un amigo, son sus ganas públicas, que lo tienen a su disposición. Nunca tengo evidencia sustentable. Son suposiciones de ellos. Incluso aseguran curar, aseguran tener mensajes. Pero siempre es lo mismo. No creo tan bien con ellos. Sí creo que puede haber la posibilidad de que sí hay un contacto, pero no de esa forma. Actualmente estamos viendo a puro charlatán. Se está hablando de esas cosas, se está manchando el tema, se está sacando provecho de ellos, dañando a mis autos. Y es lamentable porque quien queda más pagado somos nosotros los interesados. Pero exhibe y si quieres liberarte de ellos, pues tienes que estudiar, tienes que prepararte. Y si no, pues eso es tu condena. Eso te mereces, digamos. Y es lamentable que ellos aprovechen estos temas. Eso es un contactismo para sacar provecho personal. Porque si tú ves, cobran bien, cobran por sus enseñanzas. Entonces, pues no creo en ellos. Sí hay casos interesantes que son dignos de estudiar. Pero en este momento no tenemos a esa gente. Y ahorita hay puro charlatán que se dice con el que te amo. Ok, y bueno, pasando igual también sobre ese mismo tema. Hay muchas personas que dicen que hay distintos tipos como de extraterrestres y de ovnis y todo eso. Los llamados reptilianos y todo eso. ¿Tú crees en eso? No, yo no sé quién podría decirme cómo es un extraterrestre. ¿Quién lo tiene y dónde está? Tenemos mucha desinformación. Nos hablan de robos, nos hablan de momias, nos hablan, pero no hay el elemento esencial. Oficialmente la ciencia no ha aceptado que hay otra vida en el universo. Por lógica debe de haber, pero la ciencia no lo acepta. Y no ha habido quien diga si aquí está la evidencia máxima. Siempre son los interesados por esos temas que andan hablando, andan especulando, pero no hay nada. Ya hablan de reptiloides, grises, pero eso no es cierto. Eso nada más es de internet, es de películas, es de novelas. Eso no hay la evidencia fuerte que tengamos, que digamos que sí aquí está la hipótesis. Y como no lo hay, pues la gente baja de todos lados, especula y muchas veces una especulación hacen otra especulación. Hacen, tratan de explicar la magia con la magia. Hacen castillos en el aire. Entonces no se puede explicar nada así por ese tipo de especulaciones. Para mí no hay nada de eso. Hasta ahora. Bueno, ahorita, ¿qué proyectos tienes en puerta, Roberto? ¿Cómo? Bueno, mira, tengo un proyecto muy grande de un libro, pues ya está listo. Tengo otros proyectos que estoy escribiendo y sobre todo las invitaciones que hay constantemente, que agradezco a la gente. Que como tú, que me hacen la invitación para platicar y compartir algo de lo que hacemos. Y eso es lo que tenemos por ahora. Y seguir escribiendo, seguir saliendo. Pero ahorita, pues, hay gente que hace investigación de campo y así es como me muevo. Porque me gusta estar directamente en los casos, en los setes. Y como te habrás dado cuenta, no me gusta hablar de otra cosa que no domine, que no sepa. Ok. Porque no se me da, o sea, prefiero ser directamente. Si eso no es, a lo mejor me equivoco, pero se los presento directo. Ok. ¿Y de qué va a ir tu libro? A ver, cuéntanos un poco más. Mi libro habla sobre sociedades secretas en México. Mi libro habla de un lugar muy especial en la ciudad. Y mi libro habla sobre manifestaciones que yo llamo en Tepar, fantasmas. Que es lo que está haciendo fotografía. Y en este lugar se da, en este lugar que me lo existan. Y hay historias muy interesantes de ella. Y eso es lo que va a tratar con tres cosas. El libro es histórico. El libro habla de una sociedad secreta que predomina. El libro habla de esas entidades paralelas que están con nosotros. Que difícilmente, ocasionalmente se dejan ver o se dejan, salen en las tomas. Ok. ¿Y tienes alguna fecha? ¿O todavía están bien como en el partido? Ojalá, que yo esté ahí. Y cuando lo tenga, inmediatamente lo compartire. Y me platicaré todo lo que me gusta. Yo quede ahí porque quiero hacerle una buena promoción. Ok. ¿Y dónde te podemos encontrar también? Bueno, tú sabes que estoy en los medios electrónicos. Con el Facebook Roberto Samael o Conexión Paranormal. Tengo mis páginas. El Conexión Paranormal es www.c.blogspot.bx y también tengo el Mágico Centro Histórico, que también es www.mágicocentrohistorico.blogspot.bx. Ok. Bueno, pues muchas gracias por tomarme la llamada, Roberto. Estamos en contacto. No, que agradezco mucho. Gracias. Hasta luego. Buenita noche. Igual. Nos vemos.